Hola amores, bienvenidos a un nuevo video, este es el final del agua de arroz. Aquí os dejo las tres fotos de las tres semanas, la primera, segunda y tercera. A lo largo del video os enseñaré más a fondo, así que quiero que me dejes en los comentarios si creéis que me crecio o no. Hola amores, ¿cómo es el día de hoy? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Diana, pues que no me conozcáis. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas en este botón rojo de tu derecha, así no te pierdes ningún video más. Bienvenidos a todos y a todas las nuevas y las antiguas. Como veis, hoy en este video es el final del agua de arroz. Las que me seguí de hace tiempo sabéis que yo estuve poniendo a prueba el agua de arroz, ¿vale? Durante tres semanas. Iba a hacerlo durante un mes, pero no he podido. En este video te contaré todo, pero absolutamente todo lo que tienes que saber antes de probar el agua de arroz. Porque no es simplemente coger el agua de arroz y que te crezca el pelo. Tienes que saber varias cosas sobre el agua de arroz, ¿ok? Entonces, aparte de que te voy a contar mis felices sobre el agua de arroz, te daré algunos consejos sobre el agua de arroz antes de usarlo. Y finalmente os voy a comparar las tres fotos y también tengo aquí la cinta métrica. Vamos a medir cuánto me ha crecido el cabello y ustedes juzgaréis si de verdad me ha crecido o no me ha crecido. Al final del video enviaré algunos saludos de algunas de ustedes que me dejasteis comentarios super chulos en mi video anterior. Entonces, sí. Dicho eso, vamos a empezar en el video. Como les dije antes, estuve haciendo el reto del agua de arroz durante un mes. Bueno, tres semanas en realidad. Y lo estuve haciendo en esas tres semanas una vez a la semana, ¿ok? Lo usaba simplemente cuando yo me tenía que lavar el cabello. No lo usaba en plan porque sí. Cada fin de semana estuve utilizándolo. Si habéis visto los videos anteriores, la primera vez que usé el agua de arroz, lo usé como aclarado final. Y ese video os dejaré por aquí, que el cabello me lo dejó como un estropajo, básicamente. La siguiente semana cambié de técnica porque no me gustó como me dejó el cabello. Y lo que hice es utilizarlo después del shampoo, que también grabé el video y os dejaré el link por aquí. O en la que dice información, lo que sea. Y la tercera semana lo que hice es cambiar. No grabé la tercera semana porque es que ya era demasiado agua de arroz. Simplemente os voy a decir cómo lo hice, ¿ok? Lo que hice fue fermentar el agua de arroz como siempre 48 horas y después utilizarlo con las trenzas. Tengo un video en mi canal en el que os enseño cómo me lavo el cabello con trenzas. Y llevando esas trenzas hice el tratamiento del agua de arroz. Con las propias trenzas utilicé el agua de arroz, lo puse encima, puse una bolsa durante 20 minutos y después me fui a lavar el cabello. ¿Ok? Así es como lo hice y ya está. Vamos a empezar con la marca de arroz que estuve utilizando. Yo sé que es una pregunta que alguna me dirá en plan, Rianel, es que si tengo el arroz integral, ¿es mejor que el arroz normal, que el arroz de marca, etc.? Yo estuve utilizando el arroz, la primera semana utilicé el arroz de la marca del supermercado de aquí. La segunda vez también, la tercera vez utilicé el arroz basmati. No por nada en especial, simplemente que era el arroz que había en casa en esos momentos. Y ya está. Creo que el arroz no importa en la marca, simplemente tiene que ser arroz y ya está. Cuanto más bio supongo que mejor, pero en realidad no os puedo decir si sí o si no, porque se estaría mintiendo. Es verdad. Yo considero que todo el arroz está bien, ¿vale? Pero bueno, eso es la selección de cada persona. Si pudiese elegir alguno de los arroces que estuve utilizando, en realidad, yo no tengo ningún arroz favorito. Bueno, para comer me usé el arroz basmati, pero honestamente no he visto ninguna diferencia en el cabello con el arroz basmati y el arroz de la marca del supermercado. O sea, para mí ha sido lo mismo en mi cabello. Vamos a pasar al segundo paso. Si eres una persona que es muy sensible a los olores, como yo, por ejemplo, y que no te quieres asustar la primera vez que usas el agua de arroz, yo te recomiendo que añadas esencias de algo. Por ejemplo, esencias, me refiero a estas, las esencias esas de esencia de lavanda, esencia de limón, esencia de árbol de té, el que más te guste. O también puedes utilizar la piel de la naranja, lo puedes poner dentro y no va a oler tanto. Tengo que deciros que yo estuve dejando el arroz fermentado durante 48 horas. Se supone que tienes que dejarlo de 24 a 48 horas. Puedes dejarlo más y así el agua tendrá muchos más nutrientes. Pero creo que solo con 48 horas es suficiente, pero eso es la elección de cada persona. Honestamente, yo no sé qué es lo que hace la piel de naranja, si simplemente es para el olor. Yo te recomiendo que uses esencia. Por ejemplo, la esencia de lavanda me gustó mucho la sensación que dejaba en el cuero cabelludo y el olor que dejaba. Pero eso ya es elección de cada persona. El agua de arroz no huele tan tan mal si lo dejas durante 48 horas, no huele tan tan fuerte. ¿Sabes? A mí la primera vez sí que me asustó un poquito porque como que tenía algunas cosas blancas cuando abrí la tapa y olía un poco fuerte. Entonces, en mi cabeza de saber que eso es agua fermentada, pensaba que tendría hongos dentro y demás que harían que tuviese problemas en el cuero cabelludo o algo así. Pero he investigado y no te hace prácticamente nada. No te salen hongos ni nada de eso, ¿sabes? Pero sí, era un punto que tenía que aclarar porque yo sé que algunas de vosotras sois muy precavidas y que siempre hacéis este tipo de preguntas y demás. Y el siguiente punto, Rianel, antes de utilizar el agua de arroz, ¿cuánto tiempo tengo que dejar el agua de arroz fermentar? Creo que lo he dicho antes. Se supone que de 24 a 48 horas. Yo te lo camino 40 a 48 horas, yo creo que está bien, pero tú puedes dejarlo durante más días, como 4 o 5 días tal vez, pero va a oler demasiado fuerte. Así que asegúrate de añadir esencias o la piel de limón que alguna gente suele añadir y listo. Y ahora vamos a pasar a una de las cosas más importantes sobre este tratamiento que yo sé que todas estáis obsesionadas de que el agua de arroz es sinónimo de crecer el pelo. Pero una cosa muy importante que tienes que saber es que el agua de arroz es un tratamiento de proteínas. Y yo sé que sabéis para qué sirven las proteínas. Si me seguís de hace tiempo, sabréis para qué son las proteínas. Si tú eres una persona que tiene el cabello crespo afro como yo, un 4C, densidad gruesa, que la densidad es muy importante, no solamente la porosidad, densidad gruesa, yo te recomiendo que no abuses de ese tratamiento para nada. De hecho es que el primer día tú lo vas a notar, que cómo te va a dejar el pelo. En cambio, si tú eres un cabello fino, puedes usarlo si quieres. La razón por la que yo no te recomiendo que abuses esas proteínas, si tú eres mi tipo de cabello, que eres un cabello grueso, un cabello afro 4C, es porque al tener el cabello afro y estar reseco y demás, y al tener la textura gruesa significa que ya tienes muchas proteínas, porque tu cabello está grueso, está fuerte, entonces tienes que hacer un balance entre hidratación con la proteína que ya tienes, porque si no tu cabello va a crujir. Si eres una persona que es muy sensible a las proteínas, el cabello puede llegar a romperte bastante, a quedarse extremadamente duro, que no puedes ni peinarte, entonces yo te recomiendo que tengas mucho cuidado con este tratamiento del agua de arroz, que crece el pelo y todo lo que quieras, pero también necesitas tu pelo en buen estado, bastante manejable, elástico y demás. Así que sé consciente con lo que te estás echando en la cabeza y el por qué lo estás haciendo. Y por supuesto, asegúrate de que tú no eres sensible a las proteínas, porque si no podrán hacerte un efecto contrario en tu cabello. Sensible a las proteínas me refiero a que si tienes un cabello crespo y demás, te aplicas proteínas, las proteínas lo que pueden hacerte es dejarte el cabello mucho más duro, mucho más áspero, mucho más seco, y si eres muy muy sensible a las proteínas, tu cabello puede hasta llegar a partirse. De la sobrecarga de proteínas, ¿sabes? Entonces tienes que saber si eres sensible a las proteínas o no. Y eso lo sabes pues probando las proteínas y sabiendo la textura de tu cabello, si es grueso, fino o medio. Este tratamiento yo lo puedo recomendar bastante a las chicas que tengáis el cabello fino, porque al tener el cabello fino, pues nuestro cabello tiende mucho a partirse, entonces necesitas un poco de proteínas, y el agua de arroz es una bomba de proteínas en tu cabello, entonces puedes hacer como que un balance de un prepú con agua de arroz, y ya después te aplicas tu hidratante y demás, así tu cabello está un poco más fuerte antes de aplicarte la mascarilla de hidratación. Lo que sí que puedo ver en esas tres semanas que he estado probando el agua de arroz es que yo soy sensible a las proteínas, pero no soy extremadamente sensible a las proteínas, es decir, puedo usar proteínas en mi cabello y no pasa nada demasiado grave, en cambio, si yo uso de las proteínas, sí que puedo llegar a tener efecto contrario en mi cabello. Es una persona que no necesita de proteínas en su cabello, creo que tengo muchísimas proteínas al tener el cabello grueso, yo pienso que lo que tengo que hacer es hidratarme más el cabello, de hecho en mi canal solamente verás vídeos de hidratación, 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 porque los vídeos que yo os voy grabando son tratamientos que yo me hago a mi cabello, en plan miro mi cabello con lo que necesita, pues se lo aplico, hidratación, hidratación, hidratación. Al tener mucha proteína tengo que hacer un balance entre hidratación con las proteínas que tengo porque si no el cabello se me queda súper áspero, súper duro, ya no se nota el patrón de mi cabello, se queda áspero, se queda tipo forma de algodón y como que es algo que yo honestamente no quiero y pierde la elasticidad también. Por ejemplo, la primera vez que usé el agua de arroz, que lo usé para enjuagar después de haber hecho todos los tratamientos, el cabello lo tenía áspero, súper duro y demás, pero estaba brillante, entonces no soy tan tan sensible a las proteínas porque me deja, sí que me deja un efecto un poco contrario, pero también me da algo de positividad a mi cabello, me deja el cabello brillante, pero áspero y duro, ¿sabes? Y es el aratón por la cual la segunda vez lo utilicé después del shampoo, porque al aplicarme la mascarilla después, pues mi cabello seguía estando suave y demás, pero honestamente no me gustó mucho la sensación del agua de arroz en mi cabello en esos momentos, aunque en verdad después de eso tenía el cabello suave y demás. Entonces yo pienso que no soy tan tan sensible a las proteínas, o quién sabe, tal vez mi cabello está muy bien hidratado y entonces un poco de proteínas tampoco le hizo un súper efecto contrario a mi cabello. Ahora el momento que estábamos esperando, ¿cuánto te ha crecido el cabello de Arianel durante esas tres semanas que se está utilizando el agua de arroz? Os voy a dejar la primera foto aquí y la segunda, de la primera y la segunda semana, esa es la cuarta semana en realidad, la cuarta semana que grabo, pero la semana anterior yo utilicé el agua de arroz y no me medí el cabello porque yo llevaba 30. Así que vamos a medirnos el cabello aquí. Os dejaré las fotos para que más o menos veáis. Sabéis que yo no pude medir el cabello por la sencilla razón de que en esos momentos no tenía la cinta métrica, la había pedido en Amazon y no me llegó y ya tenía que hacer el vídeo del tratamiento. Entonces esa es la única razón por la cual no pude medir el cabello, pero hoy sí voy a medir el cabello. Aquí tengo la cinta métrica y va a ser la primera vez que la abro porque ya os digo, no me he medido el cabello. De hecho, en toda mi vida, desde que soy natural, jamás me he medido el cabello porque no sé, no estoy obsesionada con cuánto me crece, cuánto deja de crecerme y nada de eso, ¿sabes? Ni siquiera sé cómo se abre eso, a ver. ¿Os imagináis? Ahora se me rompe la cinta métrica. Oh my God. Eso viene muy, muy bien protegido. Ok. Ah, no, estaba como que pegado. Vale. Vamos a empezar la parte de delante. Voy a coger un mechón. Cojo este mechón y el uno es este de aquí. Entonces, vamos a medir desde el uno, estirando. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? El uno es este. Vamos a estirar el cabello. Hasta, no me llega. Hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí me llega. No veo nada. Y me mide 36. 36. 36 centímetros. Es lo que mide mi cabello ahora mismo. De aquí a aquí. Entonces, voy a sacar una foto. Voy a hacer esto de aquí y voy a sacar una foto para que compare con las demás fotos. Ok. Ahora mide, pues, por aquí. Ups. También voy a sacar la parte de al lado porque también medí la parte de al lado. Una cosa que también os tengo que decir es que mi pelo ahora mismo está estirado. No he utilizado plancha. De hecho, vais a ver este video de cómo he conseguido estirarme el cabello sin utilizar plancha ni secador ni nada de eso. Y estirándolo desde aquí. Ahora mismo el pelo mide hasta aquí. ¿Veis? Y esos son 35. 35. Delante también vendía 35. ¿Es normal que el cabello te mida igual delante a los lados? A ver si la parte de detrás mide 35. La parte de detrás lo dudo mucho porque es la parte más corta. ¡Qué difícil! A ver. Estiramos el cabello. Hasta aquí. Ok. Hasta aquí. Aquí es con donde llega. Y aquí mide 28. Sabía que no iba a medir eso. Aquí la parte de detrás mide 28. Y yo la medí tipo así. Así que sí, amores. Eso es lo que ha medido mi cabello. Honestamente, yo no os puedo decir cuánto me ha crecido el cabello. Si de verdad esa longitud ha sido por lava de arroz. Por la sencilla razón de que primero, yo no sé cuánto crece mi cabello al mes. Segundo, yo no sé cuánto me ha crecido por el lava de arroz. Y si yo no tengo esas dos medidas de cuánto crece mi cabello al mes y exactamente cuánto me ha crecido con el lava de arroz, no puedo comparar si ha crecido más o menos, ¿sabes? Yo sé que hay muchos vídeos en YouTube que dicen que 5 centímetros a la semana o lo que sea. Oh, perdonad. Creo que tenía algo en los dientes que no me he dado cuenta. En fin, espero que no os haya molestado durante el vídeo. Honestamente, creo que mi cabello se ve bien. Lo que he podido notar es que no ha habido mucha caída. No se me ha caído mucho el cabello. En plan, lo he peinado, he ido a la dusa y demás. No se me ha caído mucho el cabello. La caída sí que puedo asegurar de que ha parado bastante. Hola a todos. Ya lo sé por qué aparezco aquí. Voy a ver. Chicas, el problema es que después de grabar, pasé los archivos al ordenador y formaté la tarjeta. Se me olvidó que el último trozo o no se copió o simplemente la cámara dejó de grabar. No sé qué es lo que pasó. Entonces, no quería acabar el vídeo así sin más. Entonces, lo que os he dicho antes es lo que mantengo. Que la longitud nos puede explicar si de verdad me creció con el agua de arroz o no. Porque no puedo comparar las dos medidas de lo que me creció con el agua de arroz. Y lo que crece mi cabello al mes. Para saber si creció más o menos, ¿sabes? Lo que sí, que el volumen te da un poco más de volumen y tu cabello se cae menos. Esas dos cosas sí que he podido notar en mi cabello. Así que muchas gracias por acompañarme en esa semana o ese mes del agua de arroz. Voy a estar enviando saludos a mis amorcitas. El primer saludo es para Lady Karina Castillo Esquera. Un saludo para ti. Ana García Valverde. Otro saludo para ti. Raimeli Alfonso. Un saludo. Carmen García. Un saludo. Elizabeth Gómez. Un saludo. Lady Karina Castillo Esquera. Un saludo. Vanesita Grayson. Un saludo. Lixi Valencia. Un saludo. Rosalina Rosario. Un saludo. Derli Sa. Un saludo. Gabriela Machado Mosquera. Un saludo. Mildred Medina Rosario. Un saludo. Lady Karina Castillo. Un saludo. Charo Cedeño. Un saludo. Y arianis Cuba. Un saludo. Luli Ferreira. Un saludo. Y hasta aquí el video. Espero que os haya gustado mucho. Si tenéis alguna duda déjame en los comentarios. Ahí vamos a hablar de todo lo que queráis. Así que gracias a todos por estar en el canal, suscribiéndoos y demás. Y si quieres que te salude en mi siguiente video, déjame un comentario chulo en los comentarios. Y yo te saludaré. Os quiero muchísimo. Os mando millones de besos. Estéis donde estéis y hasta el próximo video. Bye.